Música Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo ciclo presencial. La verdad es que tras pandemia no habíamos vuelto a lo presencial excepto en el restaurante El Toro que es un formato muy distinto donde la gente va a comer en realidad y nos escucha como de añadidura, podríamos decir. Pero volver a las charlas en teatro era algo que la verdad estábamos de menos hace mucho tiempo. Hace ya varios años, desde antes de la pandemia dejamos el mori percarauco. Y este teatro, bueno, nosotros estuvimos involucrados desde el comienzo en la creación de Soco y nunca fue nuestra intención partir al tiro con el teatro. Porque acá al lado del teatro, abajo, va a haber una bibliobarra y esa bibliobarra la va a administrar la red cultural. Y que es un lugar donde caben 25, 30 personas y que es mucho más íntimo. Si eso hubiese estado listo, podríamos haber partido ahí. Pero la verdad es que, bueno, es un desafío de empezar a armar un público para Soco. Así que, bueno, vamos a partir igual y hemos habilitado también la posibilidad del on-demand. Eso significa que a todos ustedes mañana les va a llegar el video. Y ya hoy día se inscribió gente on-demand porque cuando anunciamos Soco hay gente de regiones. Eso es la virtud de la pandemia. La virtud de la pandemia hizo que, claro, perdimos los públicos que teníamos por un momento, hay que recuperarlo, pero ganamos un público que nunca esperábamos. Y que además se sentía tremendamente abandonado. Y por lo mismo vamos a intentar que todo sea híbrido en la medida de lo posible. Pero claro, como ven aquí está Nico grabando. Y por lo tanto no era tan simple, pero ya estamos tratando de actualizar. Bueno, hoy día damos inicio a este ciclo de imperio. Y como bien preguntaban, podríamos haber iniciado con muchos imperios anteriores. El persa, que en algún momento lo haremos. Pero sin duda quisimos partir con el imperio romano. Porque el imperio romano es básicamente el ejemplo de todos los imperios. Y por eso cuando hicimos este afiche yo pedí el águila imperial. Y claro, muchos no querían ponerlo porque lo encontraban que se veía muy totalitarismo. Bueno, sí, se ve muy totalitarismo porque no hay imperio que no haya querido vestirse con el águila romano. Así que aquí vamos a recorrer los imperios, podríamos decir, hasta comienzos del siglo XX. Y más adelante vamos a hacer un ciclo que van a ser los imperios un poco actuales. Así que claro, cuando nosotros hablamos del imperio romano nos evocamos a la antigua Roma. Que los vestigios actuales cuesta completar. Uno cuando va al foro uno dice, bueno, ¿y qué había aquí? Si la verdad es que hay que tener un plano en la mente. Y probablemente en Roma la fragmentación, debido a que es una ciudad que ha seguido estando habitada en el tiempo, nos hace a veces perder ese norte. Podríamos decir, hay ruinas monumentales de Roma, mucho mejores como imperio en otros lugares. Pero este es el concepto de la antigua Roma. Pensemos en los estudios de Chinichita, que yo creo que es donde mejor uno puede ver la antigua Roma, que es lo que aparece generalmente en las películas. Pero cada vez que nosotros estudiamos Roma hay que comprender que la historiografía es una disciplina tremendamente reciente. Nosotros podemos hablar de historia y historiografía. Eso significa historiador interrogando las fuentes del pasado y interpretándola. Es un algo nuevo, es del siglo XVIII básicamente. Y el gran historiador que va a sentar las bases de todo estudio del imperio romano hasta hoy día es el británico Edward Gibbon, que va a escribir este voluminoso, como pueden ver, digamos, obra, esta voluminosa obra que se llama The Rise and Fall of the Roman Empire. Entonces, él da inicio a estos estudios romanos. Podríamos decir, nadie lo pasa por ahí. Y nadie lo pasa por ahí, incluso aquellos que van en contra de él. O pasan por ahí para afirmarlo, o pasan por ahí para corregirlo. Pero Edward Gibbon va a sentar las bases de lo que es el estudio romano. Los estudios que van a interrogar las fuentes y que van a interpretar la historia. La historia la hace el historiador. Pero sin duda, y aquí evocando el SPQR hoy día, tenemos en la mente a Mary Bird, que es profesora de la Universidad de Cambridge, quien sacó un libro que fue muy famoso que se llama tal y cual. SPQR. Senatus Populu Que Romano. Entonces, efectivamente, esta palabra y que el imperio, porque hay que entender que Roma tiene una historia anterior al imperio y bastante más larga que el imperio. El imperio es la historia tardía de Roma. Y podríamos decir, es el origen de la acumulación del poder y el inicio que va a tener un auge y una decadencia que va a terminar con la caída, va a durar 400 años, básicamente. Como imperio. Pero claro, el artífice del imperio es precisamente César Augusto, a quien vemos aquí en una de sus esculturas más célebres, que es el Augusto Prima Porta. Pero este SPQR uno lo encuentra por todas partes en Roma, porque es la forma como se llamaba Roma. Y por eso la Mary Bird puso su libro SPQR. Y aquí vemos precisamente los mosaicos, y es más, en la ciudad de Roma, todo lo que es municipal, ya sea las tapas del alcantarillado, las tapas de la luz, como pueden ver, palacios barrocos, palacios renacentistas, se van a tomar este SPQR que está definitivamente, como pueden ver, por todas partes. Y evidentemente no es solo el SPQR, sino también la lupa que la vamos a ver. Entonces vemos que hay negocios que tienen este nombre, y evidentemente el complemento sería el SPQR con el águila imperial. Es más, aquí como pueden ver los Playmobil, que también tiene una serie de romanos, también dice SPQR. Y cuando nosotros pensamos en el imperio, pensamos en esto. Cuando nosotros hablamos de Roma, pensamos en esto. Pero Roma no va a iniciar siendo un imperio, y tampoco teniendo este Mare Nostrum. Pero sí hay una cosa esencial de Roma. Roma va a ser una cultura tremendamente práctica, que va a avanzar con un concepto civilizatorio, que va a marcarse por una parte la fundación de ciudades, y por eso vamos a tener vestigios de Roma en distintos lugares, y por eso hay mejores ruinas romanas en muchas partes, que no es la ciudad de Roma, precisamente. De hecho, los de Medio Oriente son impresionantes, pero en África hay increíbles, en Hispania, en el fondo, en todo lo que es la Galia, Francia hoy día, y en muchos, en el fondo, lugares. Y no solo ciudades, sino que estas ciudades van a estar conectadas por caminos. Y eso básicamente va a ser el éxito del imperio, porque estos caminos lo que van a hacer es poder generar tránsito para lo que es el motor de la historia. Y el motor de la historia es, y ha sido siempre, el comercio. Los romanos son inmensamente prácticos. Todos los caminos llevan a Roma, así dice, del dicho popular, pero ciertamente sí, los caminos llevaban a Roma, porque el comercio del imperio alimentaba a Roma, y por eso mismo Roma va a ser una ciudad inmensamente sofisticada. Y esta aspiración de este imperio que se va a forjar desde el comercio, desde el intercambio de los caminos, de las ciudades, va a ser algo que a pesar de la caída del imperio, porque cuando nosotros hablamos de la caída del imperio romano, hay que comprender que cuando el imperio cae, el imperio se divide en dos. Por lo tanto, cae solo el imperio occidental. El imperio romano oriental sigue existiendo por mil años más, y eso lo van a ver la próxima semana. Nosotros hablamos de imperio bizantino, pero en rigor es el imperio romano. Por lo tanto, el imperio romano oriental va a seguir existiendo, e incluso va a recuperar enclaves dentro de lo que es la península itálica. Las mejores ruinas bizantinas, de hecho, están en Italia, están en Ravenna, y aquí vemos precisamente a Justiniano, que va a completar un poco la obra. Si nosotros pensamos que dentro de la romanía tenemos el derecho rumano, sin duda, Justiniano, y desde ese imperio de oriente, va a completar lo que era básicamente la acción de esta fundación, digamos, de este imperio que alguna vez fue unitario y que posteriormente se va a dividir. Y evidentemente esto va a ser lo que nosotros llamamos el imperio bizantino, desde lo que hoy, en cierto, llamamos precisamente Estambul, pero que antes fue Bizancio y antes de eso fue Constantinopla, fundado por el propio Constantino. Así que esto es Ravenna, esto está, estos son los mosaicos de Ravenna, donde precisamente nos encontramos con este concepto aún romano. Es más, esta idea de imperio va a volver a ser emulada, pensemos en Carlomagno. Carlomagno se va a coronar emperador, pensando básicamente en el imperio. El imperio va a seguir teniendo un emperador en oriente, pero en un momento se va a producir un espacio porque va a haber una usurpación y va a ascender una mujer. Y en ese momento, cuando hay una vacante en el imperio, Carlomagno se corona emperador cristiano. Y evidentemente ese imperio, que es el imperio carolingio, se va a disolver posteriormente, o más bien se va a dividir entre los nietos, y posteriormente Otón nuevamente vuelve con la idea del imperio, el imperio, sacro imperio, otra vez, romano, germánico. Todos quieren Roma. ¿Para qué decir Napoleón? Que hasta se puso los laureles. O sea, quería ser un emperador romano. Napoleón cuando vence a Prusia, hace en 1805, hacer una columna de triunfo donde está hoy día la Plaza Vandón. Y dice en latín, en ocasión de las guerras contra Germania, no la llama Prusia. O sea, él quería ser un emperador romano. ¿Para qué decir el imperio ruso? El zar, ese nombre, ese título, viene de César. Y de alguna manera lo que espera el mundo ruso, es decir, esta es la nueva Roma. La primera Roma, Roma. La segunda Roma, Bizancio. La tercera Roma, precisamente, Moscú. Y que posteriormente van a cambiar la capital imperial a lo que va a ser San Petersburgo. Pero la aspiración de ser Roma. Miren, esto es Estados Unidos. Y dice, pero ¿cómo? Miren por favor la construcción. Quieren ser romano. Y no solo quieren ser romano. Ahí está Abraham Lincoln, Lincoln, sentado con los brazos sobre y lo que tiene debajo se llaman fashii. ¿Y qué son los fashii? Bueno, fashii, nadie quiere hablar de fashii porque de ahí lo va a tomar Mussolini. Pero los fashii es un símbolo que es el poder de los cónsules. Los cónsules tenían este atado de varas con, en el fondo, dos hachas que mostraban el poder de los cónsules. Y ahí vemos a Abraham Lincoln en el Lincoln Memorial vistiéndose de las glorias romanas. Y obviamente que Mussolini también lo va a hacer. Por eso el partido fascista se va a llamar fascista. Los fashii van a venir de Roma. Él quiere restaurar el imperio romano. Y aquí vemos que los fashii están puestos precisamente en todas las estructuras tratando de vestirse. Y es más, él va a retomar cuando hace el EUR, que es la ciudad donde hace la exposición universal, el arco de punto. Pero obviamente la arquitectura fascista va a ser una combinación de lo antiguo con lo moderno. Pero la aspiración de Mussolini era recuperar el imperio romano. ¿Para qué decir Hitler? El águila imperial, por eso no la querían poner en los afiches. Encontraban que era tal y cual, muy nazi. Sí, los nazis se vistieron de Roma. Y es más, desfilaron cual ejército romano. Pero los rusos también. Todos quieren ser el imperio romano. Y esta historia, la verdad, es que se remonta al mito. Porque la historia de cómo comienza Roma se combina el mito con la realidad. Y aquí hay que decir que efectivamente hay un doble mito. Porque por una parte vamos a tener a los mellizos, que van a ser rescatados, según la tradición, por la luperca, la lupa, la loba. Y ojo que lupa en latín es también puta. Lo más probable es que no haya sido una fiera, sino que haya sido una mujer. Si es que la leyenda tiene algo de verdad. Pero va a ser Virgilio en el relato el que va a combinar esta historia con la historia de Troya. O sea, Roma a su vez se va a vestir de Troya. Troya, la guerra de Troya. Homero, los romanos van a decidir cuando avanzan hacia Corinto a hacerse griego y vestirse del mundo griego. Y el mito y la leyenda tiene que ver, el relato tiene que ver con eso. Nosotros queremos vestirnos con Troya. Troya, la caída de Troya. Cuenta la Eneida de Virgilio y entendamos que la Eneida de Virgilio se escribe en la época de César Augusto. O sea, es una invención política, fabulosa, literaria, magnífica. Todo lo que quieran, pero es política. Y lo que él hace es decir que Eneas, príncipe troyano, sale con su padre y su hijo de la ciudad en llamas y que precisamente habría hecho un gran viaje y posteriormente va a llegar a Roma. Y de su descendencia, que además va a nacer Rea Silvia, y Rea Silvia a su vez va a quedar embarazada de estos mellizos, no de cualquiera, de un dios, Marte. Y por lo tanto, de ahí, de Rea Silvia, precisamente van a nacer estos niños que van a ser abandonados y llevados en el fondo a dejar morir por un tío, y que van a ser rescatados por la lupa. Y aquí vemos la luz verca que precisamente es, esta es la Capitolina, que es la más importante, pero que la vamos a reflejar en todas partes. O sea, por una parte el SPQR, por otra parte el mito de la loba, de este origen de estos mellizos que vendrían de una estirpe troyana y, podríamos decir, heroica, porque tiene una relación con los dioses. Así que Rómulo y Remo, estos dos niños, que posteriormente van a ser rescatados, según la leyenda, por un pastor, van a ser los que van a fundar la ciudad de Roma en este lugar donde están las siete colinas. La verdad es que cuando uno cuenta hay más de siete colinas. Lo que pasa es que hay que pensar que la Roma, cuando uno mira la Roma Antica, hay que pensar en los distintos muros. El término es intra le mure y ahí viene la pregunta, ¿cuál de los muros? Porque hay varios muros. Entonces, cuando hablamos de las siete colinas nos estamos refiriendo a lo que está precisamente en uno de los muros, porque más allá hay más colinas. Es una cosa importante decir porque uno dice siete colinas de Roma y empieza a contar, pero cuento más. Sí, pero en lo que es digamos la Roma Antica, no. Entonces, en este lugar donde están las siete colinas estos mellizos habrían decidido, según la tradición, habrían tomado el augur del vuelo a los pájaros y habrían decidido que este es el lugar. Y habrían decidido inmediatamente poner reglas y poner reglas que establecen aquí el que pasa, en el fondo este es el límite y el que pasa de alguna manera va a tener represalia. Y el otro hermano va a decidir saltar. Y obviamente que esto va a implicar la represalia y esto es muy importante porque esta es una leyenda, ¿de acuerdo? Pero las leyendas siempre dicen una gran verdad. Y podríamos decir que la fundación de Roma tiene en su origen el concepto de la guerra civil y va a tener cantidad de guerras civiles como concepto. Bueno, la guerra civil se produce hasta el interior de las familias y esto es lo que muestra precisamente aquí. por lo tanto Rómulo va a terminar matando a Remo y se convertiría Rómulo según la leyenda en el primer rey de Roma. Así que Roma va a partir como reino que vemos una película digamos italiana que habla del primer rey de Roma. Pero Roma, claro, ¿qué era Roma? Una decisión de fundación y ¿quiénes habían ido ahí? Si es que esto tiene algo verdad, bueno, quien no estuviera bien donde estaba, o sea, no eran las mejores personas. Pero faltaban mujeres. Otra vez la leyenda explica que habrían invitado a los vecinos porque ellos se asienten en un lugar donde había algo alto. Estaba Letruria y por lo tanto estaban los etruscos y al lado estaban los sabinos y van a invitar a un banquete a los sabinos que vengan con sus hijas. Se va a producir lo que se conoce como el rapto de la sabina. Otra vez, la leyenda nos cuenta una historia para decir una gran verdad. Roma nace del concepto de la guerra civil, sí, y nace del pillaje, del robo y el pillaje. Y tal y cual, se van a raptar a la sabina para convertirla en sus mujeres. Faltaban mujeres, había que robárselas literalmente al vecino. Y aquí vemos como el arte va a precisamente representar estos mitos fundacionales, no solo, y podemos decir los mitos no están contando puras cosas buenas, están contando lo que es la realidad misma humana. Pero claro, esta ciudad se va a instaurar en un lugar donde había, digamos, población anterior, tenemos la Etruria precisamente donde está Roma y los etruscos eran una civilización tremendamente sofisticada y los romanos van a tomar muchas cosas, los primeros romanos van a tomar muchas cosas de esos etruscos y se va a producir una mixtura, los etruscos tenían una sofisticación en la pintura, son pinturas etruscas, en el arte, pero también en la forma de vivir, es más, mucho del goce que se le adjudica a la forma de vivir romana va a tener que ver con los etruscos, desde ya los romanos nosotros los imaginamos por las películas y por las visiones, por las imágenes mentales que tenemos en la cabeza, a los romanos echados como en un diván comiendo uvas, ¿no es cierto?, y higos, una cosa como, pero claro, ¿quiénes comían recostados? Los etruscos, o sea, esas tradiciones van a ser tomadas precisamente desde los etruscos, entonces, hoy día en la misma Roma hay vestigio y hay un museo muy extraordinario que es el Museo Etrusco en Roma, pero además cuando uno baja las estaciones de metro uno se encuentra con, las estaciones de metro son verdaderos museos y uno se encuentra precisamente con ese nivel de la etruria porque es difícil cuando uno dice ¿pero cómo se van enterrando? Bueno, el ser humano siempre ha reciclado, no es algo de hoy día y cuando uno recicla es mucho más fácil tapar que botar y sacar los escombros y por eso la ciudad de Roma tiene todas las capas que tiene y efectivamente las tiene. Entonces, de los etruscos va a tomar el mundo romano una serie de formas. Entonces, Rómulo sería el primer rey y ahí la leyenda otra vez se mezcla con la verdad no sabemos cuántos de estos reyes realmente son pero el relato cuenta de que hubo siete reyes y ahí precisamente la tradición va contando que cada uno de estos reyes va a ir gestando las instituciones romanas. O sea, Roma va a ser orgullosa de su civilización pero de su cultura de su orden de su organización y por lo tanto después de Rómulo tenemos a Numa Pompilio ¿no es cierto? Luego a Tulio Hostilio Anco Marcio Tarquino Prisco Servio Tulio y finalmente Tarquino el Soberbio. Y otra vez el relato ¿qué dice el relato? Que bueno en el gobierno de Tarquino el Soberbio las mujeres eran licenciosas que se le adjudica al comportamiento en muchos aspectos de esa tradición etrusca pero que en todas las mujeres licenciosas había una sola buena Lucrecia que era una muy buena mujer y en más el hijo de Tarquino va a desear a la única que además era casada Lucrecia y se va a producir la violación de Lucrecia y esta violación de Lucrecia que también está representada en forma permanente por el arte va a ser digamos acusado de este crimen tremendo porque ella termina muerta después y efectivamente ahí va a venir el juramento romano de que nunca más van a querer tener un rey ese es el concepto de la idea de terminar con la monarquía y el momento en que de alguna manera se va a pasar al periodo más largo de lo que es la historia romana y que es precisamente lo que va a ser la república aquí vemos representaciones romanas de precisamente la violación de Lucrecia y es Tito Livio o sea quienes son las fuentes Tito Livio nos cuenta en varios volúmenes esta historia y nos cuenta mezcla el mito mezcla el mito con cosas que son podríamos decir y él maneja la fuente las fuentes son políticas y siempre lo han sido y por lo tanto los orígenes de Roma la fuente para estudiar eso es precisamente este historiador que obviamente que no es poco 142 libros contando esta historia podríamos decir es bastante contundente y no hay como salir la fuente siempre decir la cita de cualquier historiografía hoy día va a partir desde la fuente primaria que es Tito Livio pasando por la secundaria que es Edouard Gibbon entonces vamos a pasar de la formación a lo que es la república es el periodo más largo y luego va a venir el imperio que podríamos decir en la parte tardía de la historia romana bueno la república se le adjudica a Brutus que precisamente va a iniciar este periodo que es el periodo más largo pero también el periodo de formación de todas las instituciones y aquí vamos a ver a los cónsules porque evidentemente no quieren tener rey ¿por qué habían dos cónsules? porque ya los romanos van a entender lo que son podríamos decir como dirían los americanos cuando hagamos el imperio americano check and balance es decir los contrapesos tienen que ser dos se fiscalizan entre ellos y ahí están como los pueden ver con los fasci esos son los fasci es el elemento visual que muestra el poder de los cónsules y en este periodo se van a hacer las bases de lo que es el derecho romano y lo primero que parte del derecho romano son las llamadas doce tablas y que precisamente el propio Tito Livio no dice que está en la base este derecho romano se va a construir en el tiempo cuando yo le dije que Justiniano lo termina lo termina en el fondo cuando uno estudia el derecho romano precisamente el código Justiniano es lo más importante pero la base ya está en las doce tablas que además van a ser establecidas en tablas por eso era así y se van a exhibir algo así aquí vemos la alegoría de las doce tablas y algo así van a estar para la vista pública ahora no todos los romanos porque es cierto que la escritura se inventa muy temprano en la historia pero eso no quiere decir que eso se masifica y no se masifica la lectoescritura sino hasta después de la imprenta porque la imprenta va de la mano con la reforma que implica la libre interpretación de la escritura y obligar a tener masas lectoras en este entonces hay escritura y hay por lo mismo escribanos no todos leen la mayoría de la gente no leía pero claro las cosas estaban puestas y Roma entera y Roma entera no solo en la ciudad de Roma sino que en todos los lugares donde llega los vestigios se leen ahí hay una fuente monumental que habla uno ve las tumbas y puede ver quién era qué hizo es una cantidad de información o sea el orgullo del romano que ya lo vamos a entrar en ese punto es mostrar las personas se definen por lo que hicieron y ahí por lo tanto va a aparecer qué es lo que hizo cada uno y aquí vemos cómo se van a crear todo en este periodo de la república lo que son las magistraturas romanas donde vamos a tener los cónsules los pretores los cuetores los ediles el pontífice máximo ya el tribuno de la plebe las asambleas el dictador el senado en fin esto es importante porque en la república todo había estaba separado y ahí por lo tanto habían check and balance pero cuando se forma el imperio lo que va a hacer a gusto es tomar todos esos poderes y concentrarlos en su persona eso es lo que hace generalmente todo el imperio ya es más la república siempre estuvo con miedo frente a la posibilidad de que alguien quisiera tomar todo el poder ya la escatilinaria digamos escatilina intentó hacer digamos una especie de revuelta que efectivamente Cicerón va a acusar en su famosa escatilinaria pero aquí podemos ver que las instituciones romanas tenían estos contrapesos tenían esta forma que se fiscalizaban unas con otras y aquí vemos precisamente el senado que está representado en montones de digamos las distintas capas de esta estructura organizacional que la vemos en todas partes ahora Roma como ciudad va a extenderse sobre la península itálica durante la república y por lo tanto durante la república va a haber una serie de Roma digamos una serie de guerras que van a permitir extenderse sobre la península itálica y evidentemente aquí vamos a ver que esto va a permitir que Roma se extienda y aquí vemos la tumba el sarcófago de Escipión Barbado los Escipiones van a ser muy importantes y aquí este es el primero que de hecho podemos leer que dice que es lo que hizo yo salí de Roma conquisté le gané y cuenta cuenta la historia no lo dice tan largo porque claro si nosotros después pensamos y hago la comparación con Augusto Augusto va a escribir lo que se llama Vita Agusti y la Vita Agusti hoy día está puesta escrita completa afuera del Arapache piedra y por lo tanto es un muro completo o sea es más grande que todo este teatro varias veces porque Augusto hizo muchas cosas ahora la pregunta es cuántas cosas realmente hizo pero si las hizo o no las hizo dijo que las hizo y las dejó por escrito y por lo tanto él va a sentar las bases de lo que debe ser un emperador pero esta tradición evidentemente va a quedar desde el comienzo desde la república y claro estas guerras que van a ir avanzando en el fondo por la península itálica y que van a permitir que Roma se extienda por la bota van a hacer que se termine enfrentando entre otras cosas con Cartago y ahí por lo tanto las guerras púnicas van a estar precisamente en el marco de esa extensión y Cartago va a implicar estas guerras púnicas van a implicar que van a entrar también en guerras con posesiones de Cartago y eso va a explicar por ejemplo la conquista de lo que va a ser Hispania Hispania va a ser una adquisición temprana de la república debido a estas guerras púnicas entonces las guerras púnicas no solo va a traer la idea de Aníbal y los elefantes los esipiones en fin pero va a traer la extensión y la idea de nuevos territorios y evidentemente que el triunfo de Roma sobre Cartago va a implicar abrir la posibilidad a no solo la península itálica sino también al concepto del Mediterráneo este concepto que se va a ir creando de Mare Nostrum todavía no gobernaban todo el Mediterráneo pero sin duda van a empezar a tener presencia y por lo tanto Cartago va a terminar podríamos decir como dicen pasando casi el arado sobre Cartago o sea va a convertirse en una ciudad romana ahora cuando ellos bajan por la península itálica se van a encontrar con Corintio y ahí es súper importante porque los romanos no van a conquistar a Grecia sino que podríamos decir sí van a conquistar Corintio pero van a enamorarse de Grecia y van a decidir ser griegos y eso evidentemente esa idea que es lo que nosotros hablamos de cultura greco-romana es esa idea de que hay una unidad y por eso mismo cuando la leyenda Virgilio piensa en Eneas príncipe troyano es unirse a Grecia desde Homero o sea es el mismo concepto ahora sin duda cuando entran al Mediterráneo van a encontrarse con una serie de problemas entre ellos los piratas que había en el Mediterráneo y por eso van a empezar a figurarse estos personajes porque dentro de la República aquellos que tenían ejército van a empezar a ser poderosos y Pompeyo va a ser el primero que efectivamente va a tener un poder enorme porque él va a lograr combatir a los piratas precisamente del Mediterráneo posteriormente va a lograr aplacar la rebelión de Espartaco o sea más famoso que Espartaco y con eso va a volver a Roma y no solo va a volver a Roma va a ser el primer populista él va a ganar en las guerras y va a decidir que lo que ha ganado se lo va a dar a la gente y va a construir este teatro de Pompeyo y por lo tanto va a empezar Pompeyo va a sentar las bases de esta competencia de que quien ha ganado y ha logrado poder se lo devuelve a la gente y se va a convertir en popular ahora esto va a generar un problema para César Julio César ya figuraba pero había ido a Hispania había estado en Hispania y por lo tanto si Pompeyo que había conquistado hacia el oriente y había logrado volver con tanto éxito esto era había que desafiar ese éxito había que en el fondo para poder figurar y va a decidir ir a conquistar la Galia ahora la conquista de la Galia según César fue Vini Vivi Vinci llegué gané vi y gané no se demoró cantidad ahora quien nos cuenta de la conquista de Galia él y que nos cuenta de él bueno lo que nos quiere contar entonces no tenemos una fuente para contrastar ahora él nos dice que fue rápido y que aquí en Alesia nos habla de la batalla de Alesia hubo una resistencia y nos habla de un líder galo es decir celta Benzigen Vercingetorix que habría sido un joven que habría hecho resistencia a Roma pero que finalmente él lo derrota tampoco sabemos ni siquiera si Benzigen Vercingetorix existe solo César nos cuenta esta historia y es más ¿qué nos quiere contar? yo soy seco obvio y obviamente va a generar un líder que le haga collera para poder mostrar que esto fue de alguna manera una conquista que merece ser ensalzada pero evidentemente sí va a permitirle a César aparecer nuevamente dentro del escenario político dentro de lo que era la república entonces el imperio tenía esta extensión pensemos para la época ya de la muerte de César pero antes de explicar por qué César muere porque entendamos que César va a morir precisamente por lo mismo que yo estoy planteando de que había un jurado no volver a tener rey y claro Pompeyo va a ganar mucha fama César va a ganar mucha fama después de la conquista de la Galia y vamos a tener los primeros triunviratos y efectivamente aquí en estos triunviratos van a pelear y se van a dividir las áreas de influencia estos son generales que tienen tropas Roma una de las cosas que va a permitir forjar Roma son precisamente las legiones la legión el que tiene tropas tiene ejército tiene poder así de simple y Roma va a jactarse con Augusto de la Pax Romana pero en Roma nunca hubo paz en Roma siempre hubo comillas pacificación pero ya en este minuto este triunvirato que se habían dividido no va a terminar funcionando porque en algún momento César decide cruzar el Rubicón ¿qué significa eso? entrar donde era el territorio de uno de los otros y por lo tanto ese cruce del Rubicón va a implicar que César va a llegar en el fondo a esta Roma y que evidentemente aquí parece que algo se saltó se fue como al principio ah no sí bueno esto es para completar bueno va a llegar en el fondo César de vuelta y va a empezar a acumular poder y obviamente que eso va a sentar las bases la muerte de César para que después sea Octavio el que tome el poder y que finalmente cree y extienda lo que es el Imperio Romano y el Imperio va a llegar a su máxima extensión con precisamente con Adriano y luego va a entrar en decadencia y eso es lo que nos cuenta precisamente Gibbon entonces aquí podríamos decir que el Imperio va a pasar por distintas fases porque después se va a dividir y este va a ser el Imperio después de que ya ha caído el Imperio digamos en forma definitiva entonces Roma va a tener batallas en forma constante y la Pax Romana es una invención podríamos decir también del propio Augusto entonces ya voy a entrar en más detalles voy a volver a la historia pero quiero ensalzar aquí que Augusto de alguna manera el Imperio además va a tener como estrategia yo hablé del comercio hablé de las ciudades hablé de los caminos pero también va a ser esencial el concepto de la moneda aquí hay un tema una invención financiera tremendamente importante la invención del dinero es una cosa que es genial porque el dinero en fondo es un medio de cambio pero podría ser cualquier cosa un medio de cambio hay civilizaciones que usaron conchitas todo se puede usar como un medio de cambio el gran punto es que ¿por qué ponían la cara del emperador? porque es un medio de cambio que tiene una garantía ¿de quién? de que tiene un valor porque claro si yo tomo un billete de 10.000 pesos ese billete no vale 10.000 pesos pero ¿cómo sé que tiene un valor? bueno hay un banco central por detrás bueno esto es lo mismo entonces efectivamente vamos a ver que incluso en Roma va a haber esta inflación porque las monedas no todas tenían estaban hechas en el valor que realmente tenían sino que habían algunas que podríamos decir para ampliar la cantidad de moneda las van a hacer con aleación y ahí por lo tanto la garantía la confianza financiera de la moneda romana va a tener que ver con el emperador y estas monedas se aceptaban en todas partes la tranza de monedas va a ser algo que siempre va a estar presente porque todos usaban monedas distintas Roma va a tener la gracia no solo de la conexión de las ciudades de los caminos sino que un sistema financiero unificado y aquí hay que comprender que una de las cosas y aquí vemos las monedas romanas que van a estar por todas partes y aquí vemos como en este mapa como se ve la extensión precisamente de la república y el imperio ya les dije que Catilina va a amenazar a la república y que Marco Tullo Cicerón va a ser las catilinarias precisamente para defender a la república Pompeyo también va a ser un problema porque va a ganar bastante poder o sea la catilinaria es un primer momento de una amenaza a la república pero César se va a convertir en una gran amenaza a la república porque en estos tres es César el que decide cruzar el Rubicón para hacerse del poder y de alguna manera él se sentía el salvador de la república pero los senadores van a sentir que la república está en peligro y esa va a ser la razón del por qué el senado decide matar a César la razón del asesinato de César es salvar la república pero aquí esto va a desatar un problema mayor es más César no va a ser asesinado en el foro sino que va a ser el foro en ese momento estaba sesionando en otro lugar que es donde está el largo argentino y ahí va a ser muerto esto ha sido representado por el arte occidental en múltiples cantidades de arte ahora el sucesor natural de César era Marco Antonio era su mayor digamos su mano derecha en las armas y el propio Marco Antonio va a hablar en el funeral de César pero claro ahí va a aparecer la figura de Octaviano Octaviano era un sobrino un sobrino que parecía alguien digamos de poca importancia el propio Marco Tulio Cicerón considera que hay que apoyar al niño y no a Marco Antonio porque hay que lograr que no se acumule el poder siempre querían salvar la república y es más vamos a ver que Cicerón va a escribir en el fondo contra Marco Antonio lo que va a costar que después va a terminar muerto por Marco Antonio y ojo por la mujer de Marco Antonio que en ese entonces no era Cleopatra que va a terminar clavándole incluso cortándole las manos y clavándole los pinches en el fondo en la lengua de Cicerón porque les había producido una serie de problemas se va a formar un segundo triunvirato aquí podríamos decir también van a intentar dividirse el poder y este triunvirato que va a dejar de lado al épido va a terminar en una guerra civil volvemos a Rómulo y Remo guerra civil y esta vez entre Octaviano el joven que no tenía mayor experiencia y Marco Antonio Marco Antonio va a obsesionarse con Cleopatra y mientras él está obsesionado con Cleopatra vamos a ver que el propio Augusto que era más vivo que el hambre va a ir creando su propio relato y su relato va a ser extraordinario él va a ir acumulando de a poco poder va a ganarle por supuesto Marco Antonio después de la batalla de Axio pero antes de ganarle en Axio él va a empezar a construir su tumba en Roma ¿y qué dice su tumba? uno dice ¿y por qué? ¿qué importa que construya su tumba? su tumba lo veían todos está construyendo su tumba ¿qué estaba diciéndole a la gente? Marco Antonio está allá lejos en el oriente yo me voy a quedar aquí estoy haciendo mi tumba pero no solo eso va a empezar a construir templos los dioses están conmigo está diciendo muchas cosas no solo eso en el campo marcio está su tumba al otro lado del campo marcio está el panteón y en la mitad del campo marcio va a ser construir el altar de la paz y va a ir construyendo un relato yo traje la paz y de ahí va a surgir esa idea es más él se va a hacer de a poco del poder y va a terminar siendo precisamente y creando el imperio o sea el propio Cicerón se va a revolcar en su tumba porque estaba muerto porque habría hecho todo para evitar crear el imperio había dado el apoyo a Octaviano y principalmente Octaviano se va a convertir no solo en César sino que en César Augusto entonces aquí vemos Prima Porta que evidentemente es la gran escultura pero él va a acumular el poder él se va a convertir en pontífice máximo y va a ir juntando el poder y ese es el comienzo del imperio pero cuando nosotros hablamos del imperio nosotros hablamos de Roma de Romanía de la extensión de Roma en un territorio extenso que incluso va a llegar posteriormente hasta Britania la conquista de Britania va a comenzar con Claudio ya un poco después pero efectivamente los romanos van a vivir y en Roma van a vivir romanamente ¿y cómo se vive romanamente? ¿cómo es la vida cotidiana de estos romanos? y claro los romanos vivían en especies de departamentos estas son las ínsulas y efectivamente las ínsulas que hoy día hay retazos sobre todo bueno en todas partes pero en la ciudad de Roma nos encontramos con esta Roma de ladrillo porque una de las cosas que además va a decir Suetonio respecto a Augusto es que en su muerte habría dicho yo recibí una Roma de ladrillos y devolví una Roma de mármol otra vez el populismo la construcción que ya venía desde la época de Pompeo pero estos edificios que son las ínsulas son digamos tienen departamentos pequeños hay varios retazos en la ciudad de Roma que incluso algunos se pueden visitar y que muestran los metros cuadrados de estos lugares que no es más que una pieza para un lugar para dormir pero esta es la vieja Roma o sea en esta Roma imperial pensémoslo así esta Roma imperial que tiene obviamente los foros obviamente que este es un mapa de una Roma imperial tardía porque el Coliseo va a ser posterior no en este periodo de Augusto esa es en el fondo el Coliseo se ha construido en la dinastía Flavia es el teatro Flavia pero claro aquí está la parte como pública pero la gente normal vivía en la cínsula hay varias maquetas de lo que es esta Roma imperial que evidentemente sorprende porque uno cuando camina cuesta armarse estos retazos pero así se habría visto el foro el foro se habría visto así si lo completamos que es algo realmente impresionante y aquí en la ciudad romana había en el fondo distintos tipos humanos o sea estaban los patricios estaban los plebeyos y estaban los esclavos pero eso no quiere decir que esto no es una ciudad una sociedad móvil porque cuando uno camina por la vía apia y va leyendo las tumbas en varias tumbas aparece tulio L mayúscula ¿qué significa eso? liberto ¿qué es ser liberto? es haber sido esclavo ahora quien es esclavo en el mundo contemporáneo quiere ocultar que fue esclavo en el mundo romano nadie ocultaba que había sido esclavo por lo tanto el haber sido esclavo no era un problema es una sociedad móvil una cosa tremendamente importante como característica y claro aquí vamos a tener ahí están los libertos están los esclavos la plebe ya la nobilita y los senadores aquí vemos fragmentos que nos muestran estos distintos lugares por supuesto que el cuerpo legal va a ser algo tremendamente importante siempre hablamos del derecho romano como una de las cosas que nos dejó Roma pero evidentemente también hay mucho que se ha escrito sobre la vida cotidiana por eso quiero un poco que nos vayamos a Roma Antigua a pensar en este foro atiborrado de gente donde además llegaban las rutas comerciales todos los caminos llegaban a Roma donde había una sofisticación impresionante que además sorprende hasta el día de hoy porque los romanos van a tener una son ingenieros son ingenieros pero impresionantes y van a inventar una cantidad de cosas que llaman la atención cosas que nos llaman la atención porque pareciera ser como que se perdieron porque incluso a nivel de construcción no solo van a tener el arco de puntos sino que van a ser capaces de crear una especie de concreto que es una amalgaza una mezcla que va a permitir usar los moldes que eso es lo que explica por ejemplo el panteón y claro van a tener sofisticación abundancia aquí toda la riqueza del imperio va a llegar a nutrir a Roma y la gente normal vivía en las ínsulas que eran estas ínsulas pequeñas pero evidentemente vivían la vida afuera el mundo romano la ciudad romana era una ciudad para consumir afuera restaurantes podríamos decir tabernas van a inventar incluso yo siempre digo la fast food la gente no comía en sus casas las casas de la gente normal no tenían comedor y por lo tanto Luis tiene un solo dormitorio vivían afuera y obviamente que esta forma de vivir romanamente además se va a pasar a través de la enseñanza o sea hay múltiples vestigios no solo monumentales sobre relieves mosaicos pintura que nos muestran de esta vida cotidiana y que la podemos de alguna manera reconstituir entonces esta es la vida romana están llegando en el fondo los toneles de distintos lugares que traen distintas cosas para alimentar el comercio el comercio como podemos ver y la vida pública en estos lugares públicos esta es una casa de Pompeya que evidentemente nos muestra la gente que tenía podríamos decir mayor patrimonio donde evidentemente nos encontramos con esta residencia donde además los cuadros nos muestran también de esta vida de los banquetes que podríamos encontrar de estos patios interiores que hay que imaginarlos en Roma también o sea Roma va a ser una cultura inmensamente sofisticada ya sofisticada en todas las cosas no solo en los productos porque el comercio va a ser incluso si vemos los vestigios que nos encontramos nos encontramos vestigios que vienen de distintos lugares rutas conectadas con la ruta de la seda o sea una cosa que realmente es impresionante collares por ejemplo que uno se encuentra con cuentas de ámbar el ámbar y donde viene el ámbar del báltico y como tenían bueno rutas comerciales extensas entonces efectivamente los caminos son lo que van a permitir constituir este imperio y este imperio se va a solventar económicamente precisamente del comercio entonces la ruta el mar mediterráneo por lo mismo el mar en Ostrum va a ser inmensamente importante porque es una carretera una carretera de una conexión inmensamente rápida pero además eso va a conectar con la cantidad de caminos creados por los romanos que hay que decir una cosa construían caminos impresionantes y todo esto sumerle la moneda común por lo tanto esto permite precisamente esta conexión que va a generar comercio e intercambio que va a enriquecer entonces son productos que se han encontrado en distintos lugares donde Roma estuvo si me preguntan a mí los quiero hoy día me los pongo al telo o sea una sofisticación siempre la sofisticación de una cultura se ve muchísimo en el arte y en la orfebrería cuando la gente ve no sé las piedras monumentales de Stonehenge y hablamos de la cultura del mundo de los celta las piedras monumentales llaman la atención cómo pararon estas piedras aquí cómo las trajeron pero no vemos la sofisticación pero vemos la sofisticación del mundo celta cuando uno va a ver la orfebrería es más cuando te dicen anglos, jutos y sajones yo me dedico mucho a la historia de Inglaterra y claro suenan como los bárbaros estos que cayeron sobre el imperio pero cuando uno ve el arte anglosajón uno dice esta gente no eran bárbaros y que el término bárbaro viene de los romanos vivir civilizadamente es ser romano bárbaroi es el que no habla latín ahora nosotros le pusimos otra excepción al término porque bárbaros para nosotros significa el que tiene el hacha puesta el que de alguna manera no tiene no vive romanamente no se afeita no se baña los romanos se bañaban bastante y en fin tiene costumbres distintas pero no quiere decir que no son culturas no son sofisticadas esto es una sofisticación inmensa aquí vemos algunos objetos que se ven en distintos lugares del imperio que nos muestran el nivel de sofisticación de este mundo antiguo que se ve en la orfebrería que se ve en esta taza que se ven estos cuencos estos cuencos son los cuencos de podríamos decir una paila de grea de pomayre pero un poquito más sofisticado bueno el fast food era así funcionaba con esto los vestigios de la cantidad de este tipo de cuencos rotos en distintos lugares muestra que había muchísimo y evidentemente esto muestra una sofisticación vidrio este tipo de vidrio los encontramos en todas partes en África en el fondo Medio Oriente en Hispania en Britania porque van a ir al lugar más remoto del imperio va a ser precisamente Britania miren este sarcófago de una belleza impresionante o sea una sofisticación increíble pero los romanos además van a tener una doble religión yo dije que los romanos van a conquistar Corintio y van a decidir hacerse griegos y ciertamente cuando nosotros pensamos en la religión romana pensamos en la religión griega o sea pensamos en Zeus equivalente Júpiter en Atena Minerva y en fin vamos diciendo pero esa es la religión digamos incorporada los romanos van a tener doble religión la religión ancestral es la religión de los lares y los penates que de alguna manera hay un culto a los familiares a los ancestros y nos encontramos en todos los lugares estos altares a precisamente los ancestros que están en las casas en todas las casas en los lugares donde se come hay una esquinita que tiene precisamente el lugar de los ancestros una cosa bien curiosa porque esto que lo vemos aquí lo vemos por ejemplo también ojo el mundo ruso que quiere hacerse de Sars uno entra en una dacha de esas digamos en el campo ruso uno en el comedor ve una esquinita que también tiene un altar y eso viene obviamente que es un altar cristiano pero evidentemente es la incorporación de este concepto de en el lugar donde se come esté presente Dios ahora no es solamente la religión podríamos decir ancestral sino que la religión adquirida en el momento en que deciden ser Grecia que evidentemente va a venir de la mano con una política de construcción de templos ya vamos a ver que en Roma los distintos personajes incluso antes del imperio ya César hacen su foro una serie de templos los templos no son como los templos que lo imaginamos nosotros de donde se oficia un servicio religioso sino que el templo es un lugar cuadradito donde se pone la escultura del dios y es para en el fondo es íntimo no es para congregar a la gente pero si la construcción de templos es una acción política demostrar ese dios está conmigo esta es la misión de Carré que está en la ciudad de Nimi que precisamente Nimensus en la época romana y que es probablemente uno de los templos romanos mejores conservados hecho por el propio Augusto Augusto va a construir muchos templos no solo va a concentrar el poder sino que construir templos políticos es decir los dioses están conmigo a ustedes les conviene estar conmigo porque los dioses están aquí y por lo tanto esta misión de Carré va a llamar la atención no solo en su época cumplir el fin político sino que va a llamar la atención artística el propio en el fondo Jefferson cuando va a Nim encuentra que esto es increíble y esto es Virginia copia todos quieren vestirse precisamente de romano y vamos a ver que claro Augusto va a tener una política de construcción de templos en Mansubita Augusti va a decir construir tantos templos y de ahí en adelante todos los emperadores van a construir templos ahora probablemente el templo más impresionante es precisamente el panteón que lo construye el propio Augusto yo les dije del campo marcio al otro lado había en el fondo las tropas venían así allá al otro lado estaba la tumba de Augusto hoy día eso no se ve así porque Roma creció y el campo marcio está lleno de construcciones pero hay maquetas que te pueden dimensionar de cómo se veía y además el arapachi ya no estaba donde estaba en fin porque ese fue Mussolini que también quiso vestirse con las lorias pero este panteón panteón de Agripa precisamente va a ser después rehecho remodelado posteriormente pero es una infraestructura romana perfecta que se mantiene hasta el día de hoy y que es una de las cosas más impresionantes yo siempre digo si hay un lugar que ver en Roma porque tengo un solo día en Roma esto es lo que hay que ver esto es impresionante Santa María de los Mártires y se mantiene perfecta porque se convierte en iglesia van a traer a todos los mártires de las afueras en el fondo estaban enterrados las catacumbas a este lugar y aquí se van a enterrar también los reyes va a estar Rafael Sancio en fin las personas importantes del mundo romano pero es increíble y va a admirar o a traer la atención de todos los arquitectos de la historia como los romanos lograron esa cúpula como lograron ese espacio interior sin ponerle pilares como no se les cae como no colapsa nadie va a lograr esto sino hasta el renacimiento y va a ser Brunelleschi el primero en hacer una cúpula y que ojo Brunelleschi va a ser trampa porque hace la cúpula de Santa María del Fiori en Florencia pero como se le iba a caer va a construir una cúpula dentro de la cúpula una cúpula menor que afirma nunca va a lograr ese espacio ahora de Florencia Roma después va a ser su cúpula y ojo la cúpula son políticas la cúpula es vestirse de Roma o sea Florencia Roma cuando se quema Londres Christopher Wren hace San Paul Nicolás primero en Rusia hace San Isaac todos quieren cúpula la cúpula es Roma pero nadie pudo emular el panteón es más este este concreto este espacio que evidentemente va a ser una técnica que se va a perder en la historia ahora no solo eso el panteón va a albergar a todos los dioses los romanos van a tener esta idea de incorporar territorio y van a aceptar la diversidad si en tanto paguen impuestos punto y vamos incorporando dioses más mientras más dioses mejor y aquí vemos precisamente el Nilo con la incorporación de dioses pero claro Augusto va a construir el Arapachi este Arapachi no es un altar a un dios es un altar a un concepto y ese concepto es el concepto de la paz así se habría visto en la época romana Roma imperial de cuando dicen recibí una ciudad suetonio dice recibí una ciudad de ladrillo y la entregué de mármol no era de mármol mucho de lo que vemos hoy día mármol de Carrara era pintado también el Arapachi lo era pero aquí vemos un altar de una llama a un concepto que no es real esto es un relato en la política siempre se construye un relato y es más él va a financiar a Virgilio por consejo de su amigo Mecena Mecena nosotros llamamos Mecena al que apoya las artes Mecena va a entender y le va a decir no bastan tus obras es necesario el relato y cómo construimos el relato el arte financia el arte construye obras de arte muestra el poder esa es la forma de mostrar el poder ayer y hoy por eso de alguna manera la política siempre busca esta alianza política-arte que no es menor política-arte-religial entonces el Arapachi es un concepto que además se viste de la leyenda en una esquina está esto está fragmentario pero vemos el dibujo de Rómulo y Remo Rómulo y Remo el mundo en el fondo estos mellizos que van a nacer y al otro lado está Eneas príncipe troyano el concepto de que Roma partió con extranjeros Eneas era un extranjero Roma da la bienvenida a los extranjeros y es Virgilio el que termina de coronar esa historia a través de la Eneida y precisamente cuando nosotros pensamos en el imperio pensamos no solo en la incorporación sí pagan impuestos pueden tener sus costumbres pueden incorporar sus dioses y son todos bienvenidos y vamos a ver que en el 212 Caracala le va a terminar dando la ciudadanía romana a todos pero este es romano entonces un ciudadano romano de Egipto y obvio antes de Caracala sí podías obtener la ciudadanía lo que pasa es que Caracala va a ser universal la ciudadanía a todos los habitantes del imperio pero aquí vemos romanos todos ellos son romanos y precisamente nos encontramos con distintos tipos humanos en distintos lugares del imperio hay una tumba de un un palmiro 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 es siria que está en Britania en Inglaterra y que él le dedica la tumba a su mujer que era del norte de Inglaterra entonces ahí viene la pregunta esos matrimonios mixtos ¿eran comunes en la antigua Roma? probablemente sí y por lo tanto aquí vamos a ver que tanto libertos podían desarrollar el comercio distintas personas de distintos lugares podían obtener la ciudadanía Roma era realmente una mixtura y aquí vemos rompiendo varios patrones vemos a una domina así leyendo o sea la mujer va a tener una preponderancia bastante importante dentro de Roma desde ya va a tener un rol bastante más independiente que lo que va a tener en la historia posterior si uno piensa en relación la mujer romana por ejemplo con la mujer en el siglo XIX la mujer romana tenía propiedad y no solo eso si se casaba y se terminaba el matrimonio podía pedir la restitución de la dote eso en el siglo XIX no era así en el siglo XIX la mujer era propiedad del marido y las cosas de la mujer eran del marido y los hijos eran del marido eso es una cosa que va a pasar en el siglo XIX ojo no antes porque va a haber distintos momentos en la mujer pero efectivamente en las mujeres va a haber mujeres muy poderosas dentro de Roma y evidentemente distintas fisonomías que las podemos ver porque el arte romano a diferencia del arte griego es un arte tremendamente realista que nos permite ver las distintas facciones y estas distintas mixturas y claro nosotros aquí vemos el arte que está en todas partes porque los romanos van a ornamentar los mosaicos en el fondo en todas partes que nos va a permitir poder más allá de lo que dice la fuente poder constatar esa vida cotidiana y una de las cosas fundamentales de Roma va a ser esto el aceite de oliva el aceite de oliva es el motor del imperio dije que el comercio es el motor del imperio sí pero el comercio más importante va a ser el comercio de aceite de oliva y esa es la razón por la que van a plantar oliva en todas partes en Hispania lo vemos el aceite de oliva hoy día es tradición española bueno ¿y quién llevó los olivos a Hispania? los romanos y Italia entero también en fin el aceite de oliva va a ser esencial porque hoy día nosotros pensamos en el aceite de oliva para estar en la ensalada pero entendamos que el aceite de oliva era la vida completa porque no solo era para sazonar que lo era sino que también era para iluminar las lámparas las lámparas de aceite pero no solo para iluminar o sea todo lo que era la estética todo lo que era el cuidado de la piel la única crema posible era en base a aceite de oliva o sea el aceite de oliva era un producto múltiple y de estos tipos de alforjas que además se ven curiosas porque tienen una punta pero había lugares para poner precisamente esa punta es para poner en ciertos lugares y cuando se acababa lo botaban y era tanto el aceite de oliva que había aquí vemos digamos representaciones de mosaico que muestra precisamente los olivos y ahí muestra cómo están poniendo las alforjas y aquí cómo están repartiendo el aceite de oliva las ramitas de olivo como algo importante y esta lámpara precisamente de gas este digamos de aceite este monte es el monte de Estache pero no es un monte ya no es una colina bueno sí se ve como una colina tiene pasto arriba tiene árboles incluso pero ese es el interior del monte de Estache es un sitio arqueológico que era literalmente el vertedero de todas estas digamos alforjas de greda que contenían el aceite de oliva y afuera a las afueras no se encuentra con esto entonces hay colecciones y una colección fantástica de digamos de estos recipientes que está en el museo que hoy día está en lo que era el mercado de Trajano hay una colección bien importante de este tipo digamos de elementos para poner el aceite de oliva ahí está el monte de Estache que es un lugar arqueológico una de las cosas fundamentales de Roma es precisamente todo lo que son los caminos Roma está conectada y dicen que todos los caminos llevan como decíamos a Roma y estas son las vías romanas que estaban por todas partes y cuando decimos por todas partes esto parece un mapa de un metro pero no estas son las vías romanas y es más esto que lo vemos así así funcionaba porque además las vías tenían los mojones que decían cuánto faltaba para la próxima taberna las vías no son solo vías las vías se recorrían a pie se recorrían a carreta de acuerdo pero había tabernas había en el fondo dinamismo había economía en todo lo que son estas vías y lo mejor además te dicen tantos días a pie para llegar de tal lugar a tal otro lugar este es un mapa de la época romana que está haciendo exactamente lo mismo que el mapa moderno que parece como metro y ahí dice exactamente cómo se distribuyen las vías y aquí vemos que hay cuatro vías que llegan precisamente a Roma directo pero en realidad hay otras que se conectan con otras vías y vías interiores pero precisamente estas son las vías que siempre se habla de Roma pero de esas vías se salía a otras vías que además se incorporaban con las vías marítimas también ahora cómo construían las vías bueno los romanos construían para la eternidad no construían como se construye hoy día los romanos eran ingenieros no estudiaban ingeniería y sus puentes no se caen no se caen ahí están y hay muchos que se siguen usando vías romanas se siguen usando hoy día y es más aquí uno ve cómo construían una vía para precisamente y ahí vemos los cortes transversales de vías romanas digamos de vestigio de vías romanas donde efectivamente compactaban primero la tierra después ponían piedra gravilla podríamos decir después ponían esta especie de abalgama cemento y nuevamente una mezcla de piedra con cemento para finalmente poner las piedras grandes que era la pavimentación que es lo que nos encontramos aquí precisamente cuando uno camina por ejemplo bueno aquí estamos dando distintas vías pero cuando uno camina en el parco arqueológico de la vía Apia que uno sale a las afueras de Roma y uno camina primero te vas antes de Cristo o sea es una cosa impresionante está listo para que graben la película de que viene San Pedro caminando por la vía Apia o sea se traslada directamente en el tiempo y ahí uno camina por la calzada romana tal cual como estaba en esa época una cosa realmente impresionante y aquí vemos el vigor de este comercio pero por ejemplo entre Lutecia París y Roma había en el fondo dice ahí en el fondo con marcha rápida son 29 días ya hay que quedarse en las posadas porque el mundo y hasta la revolución industrial la distancia que hay en la época romana y en la época napoleónita es igual la distancia es a pie o a caballo no hay más eso cambia con la revolución industrial y no antes estos son los mojones que yo les decía que están por todas partes que dice porque además ahí dice cuánto falta para obviamente que hay que saber leer latín pero las vías no son solo las vías las vías van acompañadas del arco de puntos de los puentes que van a ir sorteando los caminos para poder cruzar los ríos y los puentes romanos hasta el día de hoy funcionan es una cosa impresionante muchos de ellos todavía se utilizan y incluso algunos se han convertido en vías que son para que pasen auto y uno dice pero cómo ahí están precisamente este concepto de los puentes romanos que están por todas partes en todo lo que son las fundaciones romanas Roma va a ir no solo con caminos no solo con vías no solo con ciudades sino que con provincia la idea de la administración burocrática va a estar efectivamente incorporada y obviamente que en todos estos lugares vamos a encontrarnos con lo mismo camino esto es Britania estas son las vías de Britania vías y las ciudades de Britania Londinium es una fundación romana Mérida Emerita Augusta en fin Lutecia París que después los París y bueno los que vivían ahí van a venir el nombre París van a venir ahí pero efectivamente Roma va a ser la creadora de gran cantidad del mundo urbano podríamos decir de lo que es Europa no de todo por supuesto pero sigue de muchos lugares es más Madrid no es una fundación romana es una fundación tardía y podríamos decir se convierte en capital en 1561 pero incluso en Madrid que tendía una fortaleza anterior que correspondería a los árabes y de ahí se crea la villa pero en la zona de la Almudena cuando han excavado han encontrado vestigios romanos o sea Madrid no es una fundación romana pero los romanos también estaban hasta en Madrid que es una fundación posterior entonces efectivamente estaban en todas partes y aquí vemos esto es tremendamente importante porque esto es una digamos con doble escritura aquí está en latín arriba y estaba en el lenguaje local o sea los romanos eran capaces de incorporar no solamente otras religiones sino que otros lenguajes y un poco tenían esta vocación podríamos decir de imperio y aquí un poco para mostrarles esto es el norte de África Algeria y aquí vemos precisamente estas ciudades que son impresionantes claro que se habrían visto así pero se ven así hoy día claro no completamos la ciudad completa pero es realmente impresionante ya miren aquí estos mausoleos estas calles ya estos arcos de triunfo que es el arco de punto que es la forma que generalmente Libia ya Libia y todo lo que es Medio Oriente digamos en África no África todavía y en el Medio Oriente nos vamos a encontrar con las mejores digamos ruinas Leptis Magna miren por favor los vestigios que hay en Leptis Magna que está en Libia los teatros los romanos van a no solo construir caminos no solo establecer ciudades sino que romanamente la forma de vivir romanamente la van a trasladar a todos los lugares y sí en todas partes va a haber un teatro y en todas partes va a haber un anfiteatro porque los romanos van a entender que la política es pan y circo y la política es pan y circo siempre y sigue siendo pan y circo y por lo tanto sí ellos inventan el populismo es verdad ellos lo inventan y de ahí en adelante se replica pero esto es lo que vemos por ejemplo en Bolubilis en Marruecos ya que no solamente nos encontramos vemos que hay muchas ciudades y un poco aquí claro son todas vestigios Cartago en Túnez que ahí ven la arena precisamente fantástico en todas partes llevan la arena el concepto del pan y circo tanto en el teatro como también en los circo máximos les gustaba inmensamente era el concepto de los juegos hoy el juego un poco la atracción el deberse al pueblo por eso digo que populismo de ahí viene y nos encontramos con estas arenas y con estos teatros este es el teatro de Palmira que es una belleza y por eso mismo cuando Palmira cayó en manos de los talibanes estaban todos inmensamente preocupados finalmente no bombardearon la ciudad entera pero sí derribaron algunos templos menores pero efectivamente en Siria en toda esa zona hay ruinas realmente fabulosas y es más mosaico increíble es más uno se encuentra con mosaico incluso claro Londres por ejemplo una fundación romana una ciudad que se quemó muchas veces y por lo tanto los vestigios romanos son muy escasos hay una muralla pero la semana pasada y por eso les cuento al lado del Deschard que es el edificio de Renzo Piano el más alto que se parece al Costanera Sente estaban haciendo unas excavaciones y encontraron un mosaico romano y por lo tanto es una cosa realmente impresionante aquí vemos Jordania que evidentemente llama la atención aquí ven también el teatro en Jordania un poco quiero mostrar para que dimensionen lo que es la romanidad el Líbano el Líbano tiene cosas realmente increíbles ciudades prácticamente tiro aquí vemos completas no completas completas pero efectivamente ruinas monumentales lo mismo pasa en el caso de Éfeso que es una ciudad que evidentemente va a ser primero griega pero posteriormente romana Roma va a estar aquí Croacia esto es Croacia esto es Arles los teatros en todas partes y aquí ven el teatro por una parte el anfiteatro y el teatro en el fondo para el relato esto es Nîmes la arena de Nîmes la arena de Nîmes es un coliseo perfecto que además se usa hasta el día de hoy y que tiene arena y ahí donde está también la mesón de Carré o sea las ruinas romanas en el sur de Francia son increíbles esto es Pompeya y Pompeya sí es una cosa fabulosa porque nos dejó el relato completo de lo que es vivir romanamente caminamos por las calles romanas y ahí nos podemos encontrar con esto que yo les decía la fast food esto es un local de comida rápida y ahí uno dice pero ¿cómo? claro sí ahí está el local y es más Pompeya es la ciudad del negocio porque Hercolano que está al lado que también quedó cubierta por el Vesubio era la ciudad del ocio el ocio es el tiempo libre para pensar el negocio es la negación del ocio es el tiempo ocupado y ahí Pompeya va a ser un lugar de negocio y ahí nos encontramos precisamente con esto que era así y ahí están los cuencos estos cuencos que yo les decía los cuencos que precisamente servían para comer y ahí nos encontramos en Pompeya con la panadería y es como que el tiempo quedó pero parado y aquí vemos que esto se complementa con además con los digamos con los frescos y con los mosaicos que nos encontramos en este lugar que claro aquí vemos una recreación del siglo XIX de la vida cotidiana pero claro así era aquí vemos los sobresrelieves de la época que nos van mostrando precisamente esa vida cotidiana en Roma no solo nos encontramos con el fast food nos encontramos con los baños los baños que eran públicos y en los baños públicos hacían negocios y ahí la gente se sentaba y conversaban y hacían negocios mientras hacían sus necesidades a mí lo único que me perturba y que siempre me ha perturbado es que esa esponjita que está en el medio se compartía ahora esto había agua corriendo y eso iba directo a la cloaca y por lo tanto ahí un poco para que se hagan la idea vamos conversando y el agua corre y se va a la cloaca y había distintos tipos de baños baños donde iba gente más elegante donde hacían negocios mayores y esto nos encontramos en todas partes en toda la ciudad romana nos vamos a encontrar con estos baños públicos con estos retretes literalmente porque además tenían agua corriendo no era agua estancada o sea van a ser inmensamente limpios y esto iba a la cloaca y pensemos donde lo podemos ver precisamente en Roma la cloaca máxima es una cosa impresionante cruza toda Roma por debajo la Roma imperial y precisamente va de un lado hacia el otro y vemos que es una ciudad subterránea también se puede visitar ahora se puede visitar con un permiso especial y efectivamente hay partes de la cloaca que no se visitan porque están incorporados al sistema de alcantarillado moderno así de bueno siguen funcionando pero hay otras partes que no se usan y que se pueden visitar y podríamos decir literalmente y con todas las comillas que corresponde es mierda ancestral ya no huele ni nada pero hoy día la historia la historiografía trabaja también con la ciencia y una de las cosas más increíbles para recuperar la vida cotidiana es que haciendo investigaciones en la cloaca máxima de los vestigios que quedan en las murallas han podido ir completando lo que era la dieta de los romanos o sea podemos saber qué productos llegaban a Roma qué comían los antiguos romanos o sea a mí me parece eso fascinante esto lo vemos precisamente en Roma y las construcciones que son increíbles esta Roma subterránea pero no solamente los baños la cloaca podríamos decir la idea de separar las aguas limpias de las aguas servidas que ya es algo muy moderno o sea el que lo va a plantear más adelante va a ser Leonardo da Vinci cuando está en Milán va a tratar de buscar una alternativa a la peste y va a considerar que hay que separar las aguas limpias de las servidas y los romanos ya lo tenían sino que también los baños los romanos van a ser aficionados de los baños cuando digo los baños de bañarse de bañarse hundirse literalmente en las aguas no solo hay anfiteatros y teatros sino que en todas partes hay baños romanos y probablemente los mejores baños romanos en todas partes es los que están en la ciudad que merece su nombre Bath la ciudad de Bath tiene estos baños romanos y esto que ven ahí es la piscina romana pero además en la ciudad de Bath uno entra en este museo que está debajo hacia el lado de allá y uno camina por la ciudad romana esta ciudad es la ciudad de Acuazulis es más los romanos en Britania tenían encontrado que este era el peor lugar del imperio no solo era el más lejos sino que el peor clima sin duda pero de pronto encontraron un agua termal ¿se pueden imaginar la felicidad? fundaron una ciudad Acuazulis y de ahí efectivamente una ciudad dedicada a Azulis Minerva se va a convertir en Bath pero estos son los baños en la ciudad de Roma baños públicos y obviamente que para los baños van a ser necesarios también y para las ciudades llevar el agua los romanos van a ser constructores de acueductos nos encontramos con el arco de punto es más este es el pont du Gard que fue un acueducto construido para llevar el agua a la ciudad de Nimensu pero está tremendamente lejos de Nim hoy día es más esto que es lo que se mantiene hasta hoy día que se usa como puente y que es una cosa impresionante llegaba hasta la ciudad de Nim eso es lo que uno tiene que dimensionar lo mismo pasa en Segovia cuando uno llega a Segovia y ve este acueducto uno dice en medio cruza la ciudad en la plaza pero uno mira hacia más allá sigue ¿de dónde venía el acueducto? porque hoy día lo que vemos son retazos o sea el nivel de la ingeniería romana es una cosa realmente asombrosa y que debiera por lo menos a nosotros asombrarnos porque esto no es algo cotidiano no es algo simple claro hoy día nos parece simple nosotros hoy día abrimos la llave y sale agua pero entendamos que el mundo era muy distinto los romanos van a ser realmente magníficos es más en Bath uno encuentra esto cañerías esto es fotomía en el suelo en Bath cañería y si eso ya nos impresiona no solo eso esto es un codo de la cañería y ahí pueden ver también no solo todas eran de metal sino que también algunas eran sino que nos encontramos con esto en muchas casas ¿qué es esto? esto es calefacción central esto es losa radiante ¿cómo? claro inundaban había una caldera inundaban debajo del suelo con agua caliente tenían calefacción central y esto lo encontramos en muchas partes en muchas partes ya no está el suelo y uno ve estas pilas como de ladrillo abajo y eso muestra que arriba de eso había un suelo entonces sí era una sociedad inmensamente sofisticada inmensamente ajetreada aquí pasaban muchas cosas estaba lleno de gente había cantidad de comercio y claro vamos a ver que los foros porque cada uno de los emperadores va a construir foros bueno de hecho César no es emperador pero va a ser lo que va a marcar la idea de concentrar del poder y el propio Augusto que era sobrino se va a vestir de las ideas de César de descender de la diosa Venus en fin pero César va a construir su foro Augusto va a construir su foro también cada uno de los emperadores Trajano va a construir un foro que generalmente se lo conoce como el mercado de Trajano lo que hay que decir es que el mercado de Trajano era mercado sí pero en la parte baja en la parte de arriba eran oficinas burocráticas y lo más impresionante del mercado de Trajano es que el mercado de Trajano sirve de muro de contención para poder incorporar los desniveles de la ciudad ese es el nivel de ingeniería que tienen los romanos entonces el interior del mercado de Trajano diría que es un museo magnífico porque además hay que decir que el mercado de Trajano se había perdido porque gran parte de lo que es las planadas del mercado habían palacios renacentistas que Roma va a tomar la decisión de votarlos para recuperar el espacio del mercado que es fragmentario por supuesto pero que es realmente impresionante y uno puede dimensionar lo que fue aquí uno puede ver esto es un mapa que muestra los anfiteatros romanos la cantidad de anfiteatros piénsenlo ahora en estados de fútbol es el equivalente absolutamente el equivalente y bueno por supuesto que el más famoso va a ser el teatro Flavio que es el Coliseo y vamos a hablar un poco de eso pero aquí vemos en todas partes esto es Tarragona aquí vemos en Croacia aquí vemos precisamente en Viena o sea un poco para que se hagan idea de lugares distintos Mérida es un teatro magnífico Mérida Emerita Augusta va a ser una ciudad romana que hoy día es una mixtura pero entre medio caminando caminando por la ciudad está lleno de templos y de vestigios romanos una ciudad realmente impresionante ahí en el fondo Borsa en fin pero también la medicina o sea la medicina va a tener avances bastante importantes y podríamos decir van a complementar a los griegos y de ahí eso va a ser la base de toda la medicina incluso durante el periodo medieval y hasta el siglo XVIII el siglo XVIII va a ser el primer avance real en medicina donde se crean los tratados podríamos decir modernos no es Leonardo ni mucho menos pero tenían conocimientos de cosas bastante impresionantes pensando que estamos hablando del mundo antiguo y es más aquí vemos incluso un dentista ya lo está haciendo en el fondo tratamiento ahí están las tumbas de la vía apia así se había visto la vía apia antes así se ve ahora pero precisamente yo les dije este afán de los romanos de decir quién eran esta es la tumba de Eurisaces y Eurisaces era un panadero y él dice que él es un panadero pero su tumba tiene forma de horno de pan o sea para que nadie soy homo fabere soy lo que hago ese es mi legado y eso de alguna manera nos encontramos en toda la vía apia en todas partes entonces bueno el imperio va a partir con Augusto y vamos a tener primero la dinastía Julio-Claudia donde están los emperadores que probablemente más tenemos en la mente luego va a venir la dinastía Flavia que en este periodo se va a construir el Coliseo el Coliseo no está en el comienzo vuelvo atrás por lo tanto una de las cosas que siempre tenemos en la cabeza es pensar que Nerón estaba tocando el arpa en el Coliseo mientras se comían a los cristianos es mentira porque en la época de Nerón el Coliseo no existía pero eso es culpa de Kubo Vadis porque todos crecimos viendo a Sir Peter Yusinov en esa película por lo tanto se nos hizo esa imagen mental luego van a venir los Antoninos y podríamos decir aquí vamos a tener la máxima extensión del imperio que se va a dar precisamente contra Jano y con Adriano luego la dinastía severa que ahí lo importante va a ser Caracala que le va a dar la ciudadanía a todos los romanos luego en una crisis en el siglo III anarquía militar y emperadores en el fondo y lirios como se denomina y luego va a venir la decadencia del imperio y precisamente en la decadencia del imperio donde tenemos a Dioclesiano por ejemplo vamos a tener que el cristianismo va a penetrar profundamente y vamos a ver que las máximas persecuciones al cristianismo van a venir en lo que se conoce como el bajo imperio que es Decio Dioclesiano en fin Constantino ya le va a dar libertad a los cristianos y por eso va a ser importante Teodosio va a terminar estableciendo que el cristianismo es la religión oficial del imperio por lo tanto el imperio ya no era un imperio pagano sino que era un imperio cristiano y evidentemente vamos a ver que finalmente el imperio termina cayendo pero el imperio comienza como les decía yo con Octavio y Octavio crea un mito no solo un mito del relato no solo un mito de acumular el poder sino que establece lo que todos los emperadores deben hacer y va a crear este concepto de edificación a su persona es súper interesante estudiar todas las podríamos decir las esculturas de Augusto Augusto está siempre igual Augusto nunca envejeció y con una cantidad de tiempo y esto es en el fondo porque el emperador es un ser etéreo y por lo tanto es reconocible Augusto está siempre joven siempre igual aquí está como pontífice máximo ya mostrando sus distintos poderes pero él va a marcar lo que es hacer emperador o sea las puertas de triunfo los arcos de triunfo que se van a construir en este tiempo esto está en el Palatino esto es lo que es la Villa Augusta donde precisamente hay todavía decoraciones de lo que era su vida y ahí está lo que es la construcción de su panteón que hoy día está en un lugar que está así que ya no está así porque ahora lo están arreglando y el mausoleo Augusto hoy día lo están arreglando para construir un auditorio y está frente a el Arapachis pero en realidad es el Arapachis la que se movió el mausoleo sería difícil moverlo pero él va como yo les decía va a construir templo y va a construir también este concepto aquí vemos de digamos de columnas triunfales que van a ir emulando y cambiando después en el tiempo Augusto va a ser sucedido por Tiberio que efectivamente Tiberio hijo de Lidia va a ser importante por varias cosas primero es la época de Cristo de la muerte de Cristo Cristo muere en la época de Tiberio pero Tiberio va a construirse su villa de Tiberio en Capri una belleza va a elegir un lindo lugar y precisamente como les decía es la época en que muere Cristo luego va a venir Calígula Calígula va a pasar la historia por su locura Claudio que efectivamente se va a mitificar también por este concepto de la novela yo Claudio pero Claudio va a iniciar lo que es la conquista de Britannia y ahí va a venir Nerón y Nerón precisamente claro nosotros lo tenemos como el gran villano por el incendio de Roma que efectivamente va a ser una persecución parcial de los cristianos en Roma sin Coliseo así que ahí está Sir Peter Yusino como Nerón pero precisamente vamos a tener las primeras persecuciones las persecuciones a los cristianos van a ser primero literarias luego van a haber parciales como es el caso de Nerón y luego va a haber totales en el bajo imperio como es Dioclesiano pero sin duda el martirio se va a convertir en el ideal del cristiano y Roma va a pasar a ser un lugar inmensamente importante porque tanto Pedro como Pablo van a terminar muriendo mártires en la ciudad de Roma según la tradición Pedro habría sido atrapado a las afueras de la vía apia y llevado al lugar donde está hoy día la plaza de San Pedro hay como un obelisco ahí habría sido en el fondo crucificado al revés por eso está la basílica de San Pedro donde está la basílica de San Pedro que ojo cuando la rehicieron no es exactamente el mismo lugar de la tradición Pablo por su parte habría sido decapitado a las afueras de Roma donde se construye San Pablo extra lemuri pero claro el cristianismo pasa a tener el ictus y los cristianos enterraban a sus muertos afuera de la ciudad afuera de los muros en las catacumbas ahora ojo las catacumbas no eran un lugar donde vivían los cristianos los cristianos eran romanos normales que vivían su vida normal oficiaban enterraban a sus muertos y oficiaban sus misas en los lugares de las catacumbas las catacumbas no son solamente galerías de nicho sino que también tienen altares y tienen lugares para oficiar pero aquí también nos encontramos con el primer arte cristiano las catacumbas son inmensamente interesantes porque además nos encontramos con un cristo es fascinante con un cristo romano un cristo no barbado el cristo no va a ser barbado sino hasta el periodo medieval después de que se descubre el síndrome y que aparece esa figura barbada pero antes de eso se representa sin barba romanamente y como el buen pastor ahora en la época de Nerón aparte de la persecución a los cristianos Nerón se va a construir esto esta es la domus aurea que hoy día no existe porque en la política siempre para borrar al otro hay que borrar el legado y ahí por lo tanto la domus aurea después va a ser destruida pero esta domus aurea a la que llegaban incluso las embarcaciones tenía al fondo una estatua colosal un coloso y en ese lugar donde estaba el coloso en la dinastía Flavia se va a poner el coloseo por eso se pasa a llamar coloseo por eso se llama teatro Flavio y esto era la domus aurea una cosa realmente impresionante ahí ven el coloso el coloso como se habría visto y ahí es donde está puesto hoy día el teatro Flavio ahora la domus aurea tiene vestigio y efectivamente los van a encontrar como en la época previo digamos como en el siglo XV en el XVIII van a descubrir estas decoraciones que va a pasar a ser y se va a conocer como grotesco porque groto es cueva esto está enterrado esto que encontraron está enterrado está en un groto y en este groto van a encontrar claro no solo esta estructura que tiene que haber estado decorada magnífica los vestigios que queda la domus aurea hay exteriores también sino que van a descubrir un estilo que lo van a llamar el estilo grotesco que lo van a copiar en muchas partes el propio escorial tiene estilo grotesco que se va a poner de moda precisamente por este hallazgo de la domus aurea así que Nerón en realidad no fue ni tan malo podríamos decir como se lo ha planteado pero luego van a ir los Flavios y aquí con los Flavios lo más importante es precisamente la conexión la conquista de Britania la construcción del Coliseo que se habría visto así o sea hoy día nosotros vemos un vestigio y otra vez hay que comprender que las ciudades siguen viviendo por lo tanto la gente va a utilizar el Coliseo una vez que cae el imperio de Occidente como cantera y claro el Coliseo está lleno de hoyos como queso gruyere porque no solo se llevaban las piedras no solo se llevaban el mármol sino que entre las piedras habían grapas de metal y van a sacar las grapas de metal entonces claro nadie esto es reciclar hoy día nos parece impresionante pero hay que comprender que hay siglos y no va a haber una consideración del patrimonio hasta el siglo XVIII en el siglo XVIII el foro era el campo de las vacas estaba tapado y estaba absolutamente enterrado y el que empieza a desenterrar el foro es Napoleón Bonaparte así que Napoleón algo bueno tiene pocas cosas pero algunas sin duda aquí vemos precisamente cómo se habría visto y podemos ver el coliseo frente al foro que son las románticas ahora aquí vemos también las conquistas que se van a dar en este periodo y aquí vemos los arcos Tito va a conquistar Jerusalén y aquí está el arco de Tito que además muestra el sobre relieve esto no solo basta hacerlo hay que decirlo y todo el mundo ¿por qué construyen los arcos de triunfo? los construyen para que la gente se entere ¿y por qué le ponen sobre relieve? porque la gente no lee esto es propaganda esto es propaganda que de alguna manera ensalza esta es la caída de Jerusalén el incidente finalmente de Masada y esta es una representación de Almatadema precisamente de la conquista romana finalmente de estas provincias la incorporación de nuevas provincias en este periodo se produce también el estallido del Vesubio y por lo tanto nos vamos a encontrar con Pompeya desaparecida ya como tal va a venir la dinastía de Antonina que aquí hay que decir primero que el gobierno de Trajano va a ser un gobierno bueno muy bueno y ahí está la columna de Trajana que nos cuenta como cómics precisamente sus triunfos porque va a conquistar toda la zona del oriente la Dacia que va a incorporar y por lo tanto el imperio va a llegar en este periodo a lo que es la máxima extensión con Trajano y con Adriano y claro quedan vestigios de construcciones impresionantes que son precisamente de este periodo ahí está el arco de Trajano en Ancona y este es el mercado ahí tiene una vista desde arriba esto que se excavó aquí es donde estaban los palacios renacentistas eso es lo que se votó para poder hacer aparecer el semicírculo con esto incorporado que estaba eso que de hecho es una mixtura porque ahí vemos incluso ese es un palacio ahí el mercado incluso todavía hay gente que habita hay un convento esa torre también es la parte del mercado si ustedes se fijan hace de muro de contención con lo que es la ciudad a mí me parece realmente impresionante y es en este periodo donde el imperio logra su máxima extensión y es Adriano el que establece un límite del imperio hasta aquí el muro de Adriano aquí está el muro que está en Escocia o sea precisamente Caledonia los romanos trataron de conquistar Escocia le fue mal en la batalla de Monsgrapius y decidieron construir ese muro aquí está la puerta de Adriano en Turquía y Adriano va a terminar restaurando el panteón y se va a construir una villa la Villa Adriana las afueras de Roma que es realmente extraordinario esta habría sido la Villa Adriana fabulosa que ojo quedan unos vestigios importantes y este era el mausoleo de Adriano que existe este mausoleo que se veía así hoy día se ve así y se llama Castel Sant'Angelo porque después se convierte en fortaleza medieval se va a construir un muro más allá en Escocia pero después se va a retroceder nuevamente algo que es el muro de Adriano ahora Antonino Pío sin duda el más buen mozo de los emperadores romanos yo la verdad es que colecciono sus imágenes porque tiene que haber sido realmente espléndido y claro vestigios en el foro aquí vemos precisamente el templo de Antonino en el fondo y Faustina y este es el periodo también de Marco Aurelio la sabiduría la filosofía podríamos decir romana todavía estamos en un periodo de auge en este periodo y ahí vemos la presencia de Marco Aurelio en Trípoli y a la inestidad severa va a empezar a decaer y tenemos varios niños como pueden ver pero si es importante todavía aquí está el triunfo el arco digamos de Sestinio Severo y este Caracala que no sólo va a construir las termas que son extraordinarias a las afueras de Roma que tenía interiores de este tipo o sea una cosa realmente extraordinaria sino que va a dar la ciudadanía universal y esto evidentemente va a convertir el concepto de la romanidad en algo exportable y adquirible la idea de dar ciudadanía de incorporar y luego ya van a venir estas crisis y el bajo imperio y el bajo imperio va a tener un último coletazo porque va a perder el imperio su religión poco a poco la va a ir perdiendo cada vez más van a empezar a entrar cada vez más los cristianos pero claro Dioclesiano se va a construir en Croacia una fortaleza impresionante estas son las termas de Dioclesiano en Croacia así habrían sido una cosa maravillosa y así son hoy día o sea sigue siendo una cosa realmente increíble y claro ahí vemos este es el peligro de mayor persecución a los cristianos y aquí sí nos podemos encontrar con el concepto que tenemos en la mente extrapolado a otros momentos los cristianos van a pasar a ser parte de la entretención que era común que era en el fondo la pelea con distintos tipos de bestias podríamos decir y Constantino ya le va a dar libertad pero Constantino va a implicar que él se va a convertir en el fondo va a terminar cristiano en su lecho de muerte pero todavía el imperio no es cristiano pero él sí no sólo va a fundar Constantinopla sino que va a ser esta basílica esta es la basílica de la Hagia Sofía construcción de Constantino pero no sólo va a construir en Constantinopla su ciudad la Santa Sofía que es una belleza impresionante sino que en Roma en el lugar del martirio de Pedro va a construir esta basílica románica en el fondo ahí la ven que era la basílica de San Pedro que en el medio de esa plaza estaba el lugar del martirio del apóstol que posteriormente se va a demoler para ser la basílica actual y además va a llamar al concilio de Nicea para que el cristianismo se ponga de acuerdo y aquí vemos todavía el acto de Constantino van a haber triunfos podríamos decir ya podríamos decir Teodosio va a terminar estableciendo un imperio cristiano pero junto con eso va a dividir el imperio de occidente y de oriente para una mejor administración y efectivamente este imperio cristiano va a ser un imperio que va a crecer o sea pensemos en Ambrosio arzobispo de Milán este es el periodo en que Agustín se convierte San Agustín de Hipona se hace también cristiano por las prédicas de Ambrosio por los rezos de su madre y claro estas son las murallas de Teodosio en Estambul o sea el imperio cristiano que podría haber extendido sus alas va a tener un problema y el problema que va a tener es que va a ir perdiendo su identidad y por otro lado contrataban legiones tenían mercenarios de distintos lugares y toda la gente aspiraba a llegar a Roma y aquí Toynbee plantea que porque él hace un análisis de cómo nacen y mueren las civilizaciones y dice que se tiene que generar una combinación entre el proletariado interno que él lo llama cristianismo que de alguna manera se le mete por debajo y hace perder la identidad romana y por otro lado el proletariado externo como lo llama él que viene de afuera estas migraciones que de alguna manera van a empezar a empujar sobre Roma van a terminar finalmente haciendo caer el imperio el 476 donde se va a producir la caída del imperio de occidente y por lo tanto este es el fin de la parte occidental del imperio no el fin del imperio romano porque el imperio romano va a seguir existiendo en oriente y eso es lo que van a ver en el próximo capítulo así que para estudiar a Roma bueno hay muchísimas cosas Gibbon es la base o sea nadie que quiera entender historia romana no puede no puede no pasar por Gibbon es más la historiografía se torna algo tan popular que de hecho el propio Charles Dickens cuando escribe sus novelas y precisamente lo hace en déjame acordarme en cuál de las novelas lo hace creo que lo hace en Our Mutual Friend si no me equivoco pone un personaje así bastante poco elegante poco educado que ve que gana un dinero y que por lo tanto quiere parecerse a la gente y se compra esta obra pero no sabe leer y le pide a alguien que le vaya a leer lo que quiere decir Dickens es que toda persona culta para su época victoriana leía Gibbons y toda persona culta iba en busca de la fuente misma de la cultura en el llamado Grand Tour a Roma así que Gibbons es la base ahora hay muchísimo que se ha escrito sobre la sociedad y aquí un poco pongo varios libros Peter Header ha escrito varias cosas que son en el fondo importantes Cambridge tiene en el fondo toda una colección Tom Holland ha escrito varios libros que están bien de moda Dominion por una parte y también en el fondo el auge y caída el concepto auge y caída viene de Edward Gibbons es más si uno piensa en Schiller escribe auge y caída del tercer Reich que es el mismo concepto auge y caída de la república romana también va a escribir precisamente y a mí la que me fascina es la Mary Bird que es historiadora de la Universidad de Cambridge que va a sacar este libro que se convirtió en bestseller y es historiografía que se llama SPQR y la historia de la antigua Roma la verdad es que es adictivo ella no es que me guste yo solo sueño hacer documentales igual que ella y de eso de alguna manera estoy empeñada pero claro ella va a escribir muchísimo y además tiene esa forma coloquial de presentarnos a Roma de hacerla viva tiene varios ella es anchor de varios programas de la BBC lo hace con tanta pasión que a pesar de no ser nada de buena moza a los 5 minutos del documental la encontramos espléndida es más no importa que se baje una bicicleta toda transpirada va a ser una cosa realmente extraordinaria así que la Mary Bird Ultimate Rome en el fondo el imperio sin límite conociendo a los romanos que eso es como la vida cotidiana Calígula en fin ahora películas hay muchísimas desde las películas de la década del 50 series extraordinarias la serie de la década del 70 basada en la novela Yo Claudio yo creo que fue para mí mi iniciación de lo que era el mundo romano que es extraordinaria aunque sea a los 70 el año 2005 HBO nos sorprendió usando los estudios de Chinechita nuevamente con una serie que tuvo dos temporadas que fue extraordinaria y que no tuvo tercera temporada porque se quemaron los estudios ahora están de nuevo los estudios pero no han hecho la cuarta temporada y después han aparecido todas estas otras series que son malas no puedo decir otra cosa porque son realmente malas pero hay que decir Espertaco que en serie que es una especie de Dolce & Gabbana así unos modelos de Dolce & Gabbana con poca historia y harta teleserie pero Roma da para mucho y sin duda es la base de todo el sueño de lo que vamos a ver en este ciclo en adelante entonces contesto a tu pregunta inicial ¿por qué no partimos con Persia? porque Roma es el sueño de lo que van a ser los imperios de Oxidante o sea sin duda hay imperios en Oriente que tienen un concepto distinto así que en algún ciclo incorporaremos imperios del mundo antiguo cuando podamos tener a Sebastián Salinas aquí pero no podía los días martes así que vamos a hacer ahora el ciclo completo y luego vamos a continuar con los imperios del siglo XX y prometo sin digamos de todas maneras lo vamos a hacer es tomar los imperios de la antigüedad así que sin más voy a pedir que prendan la luz por si alguien tiene alguna pregunta y hasta aquí grabamos Nico porque las preguntas no se graban para que puedan preguntar tranquilos de la voz que es siguen para que las personas que es que la voz